Móster es su cliente de toda la vida, ¿qué hay de cierto de eso? Bueno, es una luchadora muy constante que siempre trata de estar buscando las oportunidades por el campeonato y yo desgraciadamente pues no las puedo reunir, para eso tengo el campeonato para exponerlo y aquí estoy para la que quiera, no nada más para Móster Muy bien, gusta en saludar Al contrario, gracias, un saludo a toda la afición Pues aquí tienes mi querido Andrés Maroñas a esta rubicunda, luchadora canadiense que tiene más de 150 kilogramos de peso pero frente al talento de la señora Lola González que tú conoces muy bien, pues no tiene nada que hacer Estamos contigo en las alturas Andrés Maroñas Así es doctor Alfonso Morales, buena entrevista ahí, rifándote el físico Amigos de la gran cadena Galavisión, amigos de los Estados Unidos, amigos de Europa Un placer saludarles, ya nos encontramos listos para llevarles esta sensacional lucha Estamos en la primera caída Por el bando de las técnicas aparece la campeona Lola González, Irma Aguilar y Atenas Por el bando de las rudas, la Monster, Marta Villalobos y María del Ángel Cuidado ahí con el doctor Alfonso Morales, porque por ahí volaron las patadas de la canadiense, la Monster Aquí estamos viendo a María del Ángel, que ha entrado con el pie derecho, aquí castigando a la canadiense Y todo ha empezado con buen ritmo para las rudas Nuevamente el castigo de María del Ángel Ahí aparece Marta Villalobos Y aquí junto a nosotros aparecen dos grandes luchadoras Que también vienen del Canadá, que pronto van a hacer su aparición aquí en la Catedral de la Lucha Libre Vienen a observar a la técnica, a la campeona mundial, a Lola González Y creo que ya son muchas las candidatas que quieren la corona de Lola González Aquí apareció la Monster Dicen que son 170, 180 libras Marqués Más de 180, dice el Marqués 220, 230, 230, 230, 230 libras de rock de la señora Monster Y aquí tenemos al hombre de la entrevista, el doctor Alfonso Morales Cuidado Alfonso, que volaron las patadas de la Monster Bueno, sí, lo que sucede es que ella está enterada que tenemos una predilección Por una gran amiga tuya, Lola González, y de ahí la agarró Vaya, vaya Pues lo que son las cosas Qué bueno que todo salió bien Alfonso Y aquí sigue el castigo de las rudas Aquí estamos viendo que aparece María del Ángel Y Marta Villalobos Atenas en problemas Una jovencita de tan solo 19 años de edad Y tiene agallas, tiene valor Aquí estamos viendo el medio cangrejo Las patadas por parte de María del Ángel ¿Cómo ha subido esta María del Ángel? Apoyada por esta señora Por Marta Villalobos y la Monster Haciendo gran trabajo Ahora estamos viendo a Irma Aguilar Que se enfrenta a la Monster Pero la Monster viene decidida a todo La mujer del Canadá que quiere acomoder lugar la corona mundial Y sigue trabajando como lo está haciendo hasta el momento Que se cuide La campeona Mal han empezado las técnicas Al abordaje las rudas Ahí la patada de Marta Villalobos Y la espera Pacientemente María del Ángel Cuidado ahí Con Lola González Aquí castigando a Irma Aguilar Una gran luchadora esta Irma Aguilar Se alejó de los cuadriláteros Por espacio de Siete, ocho meses Y aquí Hay tres segundos Queda fuera de circulación ya La señora Irma Aguilar Vamos a ver si puede regresar Lola González Aquí la acción fuera del cuadrilátero Pero aquí ya son dos contra una Aquí ya le cayó Marta Villalobos A Lola González Y esto se debe de acabar Es mejor que se rinda ya Lola González Para tomar su descanso Para la segunda caída También están castigando ahí de paso Atenas Aquí estamos viendo A Marta Villalobos Esta es la canadiense Que ha bajado de peso Está muy fuerte en verdad Hay que recordar Doctor Alfonso Morales Que hace cuatro días exactamente En el puerto de Acapulco Se enfrentaron La Monster y Lola González Y con un empate Sensacional en la tercera caída Lola González retuvo el campeonato Así es Y aquí vale la pena establecer Una diferencia Que esta canadiense Ha venido incluso de Quebec Ha estado en Ontario Buscando a Lola González Buscando a Lola González Porque quiere a toda costa Obtener este campeonato Que Lola González tiene en su poder Y que la consolida Andrés Que es la luchadora número uno de la nación Que es la campeona más sólida en su división a nivel mundial Mientras tanto aquí estamos viendo A su eterna rival Siempre que se establece Este tipo de luchas Entre gente Como esta canadiense Que es excepcional Y la señora González Bueno pues siempre Tiene un atractivo extra Que es el pique Que es el odio Que ha establecido María del Ángel Y también esta Marta Villalobos Que por cierto Viste los lentes Que traía Lentes electrónicos Si así es Alfonso Que lentes Y además Que forma de vestirse De esta exótica Marta Villalobos Pero ya el silbato Ha sonado Y nos vamos Con el hombre De la experiencia El doctor Alfonso Morales Servidor y amigo Si usted me lo permite Mi querido Andrés Maroña Aquí está Esta segunda caída Donde aparece Donde aparece Aquí Lola González Que está castigando Está castigando A esta luchadora Norteamericana Canadiense Perdóname usted Que forma De castigar Ahí La rubicunda Luchadora Extranjera Esta competencia Es de corte Internacional Atenas Recordando Recordando Que el origen Parte de Grecia Que el origen De diversas Manifestaciones Artísticas Y culturales Nacen Nacen de Grecia Mientras tanto Aquí aparece La luchadora Canadiense Que está Frecuentemente Tras la sombra De Lola González Esto ya se convirtió En una obsesión Y ahora Nos vamos Con la luchadora La cual El marqués De Greta Don Pedro El Mago Se obtiene La bautizó Como la soberana Rubia De la lucha Metropolitana Pero Todo el tiempo Recordamos A todos Nuestros hermanos De habla hispana De San Bernardino California Que han tenido Oportunidad De ver luchar A Irma Aguilar Pero Hoy Marta Villalobos Está en eso Dice Que es guapa La señora González Dice Que es bella Pero como luchadora La va a desbaratar Una sacada De lado Aparece La Rubicunda Canadiense Y ahora Cuando La polaridad Choca El Neutrón Y el Protón Y ahora Haga de cuenta Que están En una fiesta De fin De año Ha enloquecido La Monster Ha enloquecido La Monster El Ogro Rudo Anda buscando Y diciendo Que donde Está el Norte Busca Los cuatro Puntos Cardinales Aquí Le va a preguntar A Davis En francés Y en francés Contesta Davis Y le dice Mademoiselle Y le compre pa Porque no Habla nada De español Mi querido Andrés Esta señora Canadiense Yo pensé Que ibas a platicar Con ella Pero no te dio Tiempo Si date De santos Que me alcancé A salir Si no Me ando Estrellando Ahí en calidad De bife En la segunda Fila Andrés Ibas a A practicar Primero tu francés Y después Pues la señora No da entrevistas Ha señalado Que no da entrevistas Que ella viene A trabajar Y a ser Campeona Mundial Bueno Pues mientras Esté Tu querida amiga Lola González Nunca va a poder Nunca va a poder Esta dama Ser soberana Universal De la lucha Porque Lola González Es la número una De la nación Entra Santo María Del Ángel Castigando Atenas La dama Que hizo Un curso De historia Del arte Allá en Grecia Por eso De ahí El mote De Atenas Que conoce Muy bien El paraninfo Y aquí La están Castigando Y viene Marta Villalobos La auténtica Locomotora Urbana La discípula De Panchito Villalobos Y ahora Nos vamos A la salida Del maratón Oh Explosión Una gran cantidad De damas Se han dado Cita Se han dado Cita Para estar Presentes En esta Confrontación Luchística Mientras tanto Aquí tienen Algo Que es Majestuoso La lucha Internacional La gente Que grita México Y ahora Sí Le hizo Un ajuste Quiropráctico Y se pone En calidad De tapete Persa Como el que Tiene el Marqués De Querétaro En la estancia De su Residencia Metropolitana Esos tapetes Persas Que tiene El Marqués De Querétaro Que también Los puede ver Usted a bordo De su avión O en su Lujosísimo Yate Han sido Traídos Exactamente De Irán Aquí Está Castigando María del Ángel Es un auténtico Demonio Y aparece El Expreso De Quebec Dice la señora Monster Que le gustan Doce docenas De rosas Y cuidado Con que no le Cumpla ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Esto a cualquier Mujer Dignifica Y se siente Orgullosa Enormes Luchadoras Mexicanas Esto es La Estrella Esto es La Estrella ¡Qué derecha! ¡Qué derecha! ¡Disfrútela usted! ¡Qué extraordinario Nuestro productor Y director General Don Luis Cabrera ¡Qué excepcional! Segunda Caída De una manera Extraordinaria Lola González Ha venido Del fondo Del barril ¡Qué hermosísimo! Lance Como si fuera La enorme Isadora Duncan Eso Dos giros Llenos De plasticidad De estética Como la Prima Valerina Como si estuviera Con el gran Baryshnikov ¡Qué hermosísimo! Lance Don Luis Cabrera Si nos pudiera Repetir Esa escena Si vio Fue como si estuviera En el Elíseo O si estuviera En el Carnegie Hall O si fuera Al hermosísimo Palacio de Versalles Aquí vean Ustedes La potencia El envío Esta es la estrella Este es el lance Dilatado Retardado Para que usted Lo aprecie En toda su magnitud Por eso Lola González Es la señora De la lucha libre De México Una hermosísima Tapatía Hermosísima Tapatía En todo lo alto María del Ángel Vio al diablo Cerquita Y nos vamos Señoras y señores Hermanos De la super cadena Galavisión En Europa Y en los Estados Unidos Con el señor De la crónica En México El marqués De Creta Don Pedro El mago Se tiene adelante Querido Pedro Gracias Doctor Tinieblas Vamos aquí A la última caída En este mundo Fabuloso De espejismos De cristales De colores De hadas Aquí tiene usted Alamonster Ricitos de oro Lola González Que estuvo sensacional Pero la tercera caída Está en marcha Hubo traiciones En la primera caída Pudimos apreciar En el bando De las rudas Vamos a ver Si no hay rencillas Entre ellas Es justamente Esa la esperanza De las limpias Todo rueda En favor de las rudas Llevándoles En idioma español Un idioma De sentimientos De valores De tradición Y de orgullo La mejor lucha Libre del mundo Que es orgullo También De la República Mexicana Y de la América Latina Y creo que Del mundo entero El toque de espalda Ahí viene La tremenda Luchadora Del Canadá Marta Villalobos Descarga La derecha Pues parece El candado volador Pero de los cabellos Que está prohibido Una patisa Tremenda Sobre ricitos De oro Creo que debería Entrar Alguien debe Entrar De sus compañeras Porque si no La van a hacer Pedazos aquí En esta Esencia Que adelantan Primavera Y ahí tenemos A la del Canadá Incansable Se metió La diosa mexicana De la lucha libre La campeona Del mundo Lola González Con el traje Verde Limón Y si no la sacan Pronto de ese rincón La van a pulverizar Ahí vuela Es lo mejor Que puede hacer Pero va en su persecución La Monster Hace días Lucharon allá En Acapulco Y de los cabellos Ahora Ricitos de oro La ley del talión Ojo por ojo Diente por diente Está Bárbara Esta pareja De luchadoras De peso completo Tremendas están Mucha diferencia De peso Solamente el talento Vamos a ver Aquí está Lola La cegadora La debilidad Son las piernas De esta luchadora De 150 kilos Arriba de las 200 libras De peso Muy arriba Sigue la confrontación Limpias contra Rudas De los cabellos Marta Villalobos A Ricitos de oro Se mete la campeona Allá viene subiendo Con muchos trabajos La Monster Porque está muy agotada No es igual Luchar en el Canadá A la altura De la capital mexicana Pero es una luchadora Muy fuerte Sobre Ricitos La táctica Es acabar con ella De los cabellos Marta Villalobos Implacable Allá viene la Monster Tremenda lucha Un acercamiento notable Notable acercamiento De nuestro productor Don Luis Cabrera Ahí está la Monster Como si embistiera Un toro de Miura Bárbara Salvaje Bueno como los indios Del Canadá En ese rincón Hay un foul Porque está metida En las cuerdas Nuestra campeona Del mundo Está sacando el aire Mire usted Carga como un toro Salvaje Contra el burladero Qué barbaridad Y los árbitros Bien Gracias Hay sangre Qué Máscara Sangrienta Ahí Los tres segundos Debían descalificar A Marta Y esto Qué les parece A ustedes Rudeza Innecesaria De las dos luchadoras De peso completo Han hecho pedazos Materialmente Arrijitos de oro Hay mucha sangre En su rostro En su hermoso rostro Y Atenas Pues qué les va a durar Si es la más frágil De todas La patiza Tremenda Y va por ella Ahora la va a estrellar Simultáneamente Estrellaron también A Lola El árbitro Debe descalificar O debe terminar Con esta carnicería Vamos a ver Qué mano levanta Debería descalificar Es nuestra opinión La ruda Se pasaron de rudas En plan de cafres Han estado Francamente Esta noche Vamos a ver Qué mano levanta No se decide El árbitro No se decide El árbitro Así que no podemos decir Indeciso Como nunca Está el árbitro Y la carnicería Continúa Y mientras No tengamos Que levante La mano Oficialmente No podemos dar Como parece Que es la opinión De él Dar la victoria A la ruda La opinión Nuestra Es descalificarlas Por rudeza Innecesaria Qué le parece A usted Todo esto Sigue tremenda La tercera caída Ahí va el árbitro Alguien Debe levantar la mano Creemos nosotros Ya Ahora sí Ha levantado la mano Y dio la victoria Al bando de la ruda Vieja costumbre De familia Los árbitros En favor de la ruda Y de los rudos Especialmente El gran David Y sigue la carnicería Abajo del ring Esto amerita Creemos que el árbitro Cambie su veredicto Aunque no sería Muy clásico Sí Sería muy humano Y muy deportivo Además Mire usted Lola González Trata De salvar A su compañera Que está hecha A pedazos Materialmente Las ricitos de oro Y la estrellan Contra el filo del ring Ahí está la monster Implacable Aquí está Marta Villalobos Más sanguinaria Que nunca Y la repetición Es para ustedes Mire usted eso Envistiendo Como un toro De miura Bueno usted sabe Que en las ganaderías El toro es manso Y las vacas Son unas salvajes La gente Crea al revés El novillito Hereda La fiereza De la madre Y la arrogancia Del padre Algo se mejería Dejante paz En la lucha libre Estas mujeres Son implacables Mire usted Está casi desmayada Las dos La sangre Mana abundantemente De la frente De la nariz Debía descalificarla Porque la lucha No es en super libre La lucha No es en super libre El programa dice Lucha libre De relevos australianos No dice Lucha Super libre Sin árbitro Todo lo que estamos viendo Nos horroriza Realmente Y la gente Pide la descalificación De la ruda Ahí están estrellando A Lola A la campeona Del mundo Nuestra orgullosa Campeona del mundo ¿Usted cree que merecían Ganar la ruda? Han estado Más salvajes Que nunca Espantarían Al satánico ¿Usted cree que merecían Oto Co